Fabricio Álvarez, ¿qué tal Javier? Gracias Fabricio, ¿cómo estás? Estamos en vivo Javier. Un gusto tenerte, bienvenido a Rompecabezas Javier. Dale, muchas gracias Fabricio. Bueno, en cierta manera debemos tener muchísimas imágenes mientras vos hablás, nos sobran imágenes tuyas, ¿no? Porque tenemos imágenes de vos hablando de vos conduciendo bueno, nos sobran por suerte imágenes tuyas nuestra solidaridad solidaridad seguro que la das por descontada está de más decirte que el golpe que te dieron nos gustaría haberlo recibido también nosotros para poder estar más cerca tuyo pero quería que nos... Dime Dale, dime, 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 no te escuché ¿Qué quería que nos contaras un poco todo lo sucedido? Porque ayer estábamos con nuestro papá en Montevideo por problemas de salud y no pudimos participar del programa ni estar al día con todo tu tema Claro, Diego, no Fue este... A ver, la idea no era ya hablar más de esto pero bueno, ya que tenemos una amistad contigo y que siempre estamos en relación con todo lo que es que nos cambiamos materiales y estamos siempre en contacto te cuento es decir, fui al... Bueno, tenía que ir a Tabaré Vázquez aquí a San Gigante fui al club a firmar un compañero de trabajo no podía y fui yo a cubrirlo un mes a la noche al club 12 de octubre subí a la parte de arriba firmé dos minutos del discurso de él después bajé firmé un minuto más y después di la vuelta salí del club y di la vuelta donde en calle Osorio obviamente no había nadie porque estaba cerrado pero estaban los tres ventanales grandes abiertos donde siempre se sienta gente ahí que va a fumar o ahora que no se puede fumar adentro se sientan igual porque estaban abiertos para... para bueno porque había mucho calor adentro porque había mucha gente yo opté por sentarme en uno de esos... en uno de esos ventanales que es común lo hace todo el mundo no es que yo sea el hombre araña y que terpé 20 metros para treparme para una ventana que se entienda que está a medio metro del suelo mirando para la calle bueno me senté en un ventanal de esos para hacer una toma diferente ya que es decir no se veía Tabaré Vázquez porque estaba como a 20 metros de él pero se veía la gente que había muchísima gente por cierto mucha gente que había venido más que nada de otros lados que andaba en home y en un auto bueno cuando me dispongo a hacer esas imágenes con la cámara viene un tipo de atrás y me dice bueno salí ahí fantasma no puedo estar ahí no sé me empezó a hablar mal y bueno obviamente salí no era la idea de que me tratara así ¿no? cuando le digo ¿qué te pasa? le digo loco le digo no me rompo la pelota estoy laburando es decir ¿me laburo? no, que bajate ahí fantasma no sé qué bueno bajé cuando bajé me empezó a hablar y me pegó una piña al lado izquierdo el pomo izquierdo inmediatamente le digo loco sos desubicado ¿qué te pensás que sos? digo no vas estoy laburando en eso sale otro de adentro y me dice salí acá fantasma andate para tu casa no sé qué digo yo acá no me voy cuando le dije no me voy pum en el mismo púmulo me pega otro más este y bueno después llega un tercero unos petizos ahí que también me quiso y obviamente dos me pegan tres no me pegan bajé la cama dejé todo el piso la cámara me la tiraron me la rayaron a un costado cuando me pegaron agarré de vuelta la cámara la puse en el bolso y digo bueno si quieren pegar venga peguen los tres porque ya está digo ya al final uno digo tienes paciencia pero tampoco que le voy a dar la cara para que me peguen los tres ya está y en eso medio como que echaron para atrás cuando me echan para atrás yo digo está es el momento no me voy a lanzar a pegar porque yo los toco iban a decir que les pegué agarro el celular llamo a la policía cuando llamo a la policía se asustan estos dos se van y se van en el ómnibus con Tavaré se van en el ómnibus con Tavaré Vázquez obviamente queda uno que el que quedó era el jefe de ellos que es policía bueno él dice bueno sí no sé qué pero el mismo jefe de seguridad me dice Juan es decir no son para que quede claro no son guardaespaldas el guardaespaldas preserva la integridad física de la persona estos tipos no preservan nada son monos es decir le pegan a la gente como me pegan a mí te pueden pegar a vos o le pueden pegar a cualquiera totalmente en ningún momento yo salí agredido a nadie como dijeron a uno me llamaron también colega de Radio Florida y demás que gente había dicho que yo había salido a gritar de la ventana esa gente que dijo eso realmente da lástima porque realmente no me conocen ni saben quién soy y cómo actúo los que me conocen saben bien toda la gente que me conoce sabe bien que yo nunca agrediría a nadie nunca le pegaría a nadie y menos me interesa la política un corno no me interesa para nada la política es decir no vivo de la política ni necesito de la política Javier ¿no has notado que se ha politizado un poco el tema para algunos integrantes del Frente Amplio vos intentás hacer algo indebido y para los demás son las gran víctimas del Frente Amplio es complejo el tema ¿verdad? por eso mismo no quiero hablar más es decir hablé contigo porque ya está pero después no hablo con más nadie porque veo que algo que se tenía que haber que yo creo que nos tenemos que dar cuenta todos todos no estoy hablando ni blanco ni colorado ni frente ni espacio ni nada todos nos tenemos que dar cuenta que esto es una locura totalmente completamente de acuerdo con ti por temas políticos y creo que lo que están tratando que ahora sí lo digo que lo están agarrando para un lado político se están equivocando porque acá no tendría que haber agarrado a nadie para ningún lado político tenían que haber agarrado para un tipo que tiene 34 años que se rompe el culo laburando como muchos de ustedes ¿está? que lo que menos le importa a la política que venga un tipo de estos mafiosos dos o tres y te peguen porque acá tampoco igual hay más responsabilidad igual Javier ¿no? Fabricio en primera instancia Cavarie Báquez su persona en primera instancia no tiene nada que ver pero igual es responsable claro pero en primera instancia es responsable por tener a esta clase de gente trabajando Fabricio en primera instancia el tipo estaba arriba del escenario haciendo su trabajo y no se enteró de nada ¿está? en primera instancia no tiene nada que ver lo que me pegaron fueron estos tres tipos también estamos de acuerdo ahora después que el tipo se enteró el tipo lo mínimo que tendría que haber sacado no sé un papelito chiquito diciendo pido disculpas porque mi mi seguridad actuó de mala manera porque no lo hizo Javier por eso digo en segunda instancia sí ya es decir tiene culpa él también pero además salió Javier ¿a quién no te llamó? a mí no me llamó nadie de Sarandí Grande de Frente Amplio no me llamó nadie y después lo mismo pasa después seguramente te van a ir a pedir notas como pasa ahora se van a arrodillar pidiendo notas no me da una nota por esto por esto te puedo asegurar que yo lo digo y me hago cargo con lo que digo Javier ¿nadie te ha pedido disculpas Javier? no a nadie absolutamente nadie ahora están empezando de Florida sí hay dos personas que me pidieron disculpas pero no me no me interesa me interesa más la gente de mi pueblo que me conoce bien Javier una pregunta ¿hiciste la denuncia después de esto entonces a ver cómo fue esa parte? hice la denuncia no hice la denuncia penal ¿hiciste la denuncia penal en la ciudad de Florida? no, la denuncia penal no la hice ah, no la hiciste no, no la hice porque quiero ver esto es una mafia esto al que le guste bien al que no le guste también a ver contame esto es una mafia por algo que a mí no me gusta la política esto lleva y trae del hecho de que traen y ponen estos tipos que no me pegaron solo a mí quiero recalcar hace un mes le pegaron en Paisandú a uno y le tiraron a la cámara hace un mes y medio le pegaron a uno en Tacuarembó las mismas personas y quedó en nada llegaron más que dieron con alguien de que conoce a todos los medios de que levanta el teléfono y llama se lleva bien con todo el mundo porque saben quién soy y en un minuto le va a ser por la verdad con todo el país pero obvio después con el pasar con el pasar de las hojas se fue volviendo político bien pero y ahora es sencillo ¿cómo? ¿y ahora en qué estamos? y ahora en qué estamos en que nada que que se hagan cargo de ello de lo que es y chau yo ya lo que tenía que decir y hacerlo y dice ¿no seguís para adelante con esto? no da yo vivo tranquilo tengo lo mío no me importa realmente ¿qué quise hacer con esto? de tratar de que no vuelva a pasar esto es decir que todo el mundo sepa lo que pasó para ver si estos fenómenos se dan cuenta que están actuando mal es decir que no un día vayas a hacer una nota y te peguen un palo a vos ¿entendés? ¿qué cosa extraña? simplemente eso yo no dependo de ello yo tengo mi vida tengo mi empresa vivo tranquilo y soy feliz acá en el medio del campo no me voy a andar achicando y saliendo con abogado y perdiendo el tiempo porque mi tiempo vale más de que el de ellos ¿entendés? yo estoy tranquilo en lo que hago hago mi trabajo ahora que no te respeten de ir a filmar esto se está volviendo Venezuela da poquito ojo ojo a este ojo porque en cualquier momento es decir vamos a filmar y nos encajan una paliza a todos es una locura esto pero bueno aquí está el mundo amigo como dice sí pero que extraño que no te hayan mandado una carta un llamado telefónico pide disculpas y que no se tomen medidas contra ciertas personas de la seguridad hay algunos muchachos que no son mandatados a hacer eso pero lo hacen porque se sienten impunes Fabricio hoy mirá ayer fue una cosa de locos hoy como apagué el celular arranqué a hacer mi trabajo como todos los días a editar a hacer lo que me gusta y se me da por por mirar las imágenes que había hecho y cuando viene llegando Tabaré en el Omnibus se me da por mirar las imágenes justo esas va bajando Tabaré y atrás de Tabaré lo viene abrazando lo viene agarrando el que me pegó a mí es decir indudablemente que es la seguridad propia de él es más debe ser un mano derecha de él pero te devuelvo a reiterar no son guardaespaldas son patoteros son gente que no tiene la más pálida idea de lo que hace vos sabés que me comentaron a mí que uno de los que te habías agredido era policía del Ministerio del Interior de Particular de Florida ¿sabés algo al respecto? no no tengo la más pálida idea sé que uno de esos policía que es jefe de la guardia eso sí lo sé pero de eso no tengo idea ¿de Montevideo o de acá? no, no de Montevideo ajá qué desastre che, bueno un desastre pero bueno me da lástima por un lado me da lástima todos nosotros porque realmente estamos ahí en el aire ¿viste? pero nos tenemos que apoyar y lo que hablamos con todo tuve más de 400 llamados con todo hablamos lo mismo nos tenemos que apoyar entre los periodistas porque en cualquier momento nos ponen un palo en la cabeza y me da lástima la gente que habla pavadas por hablar es decir porque debe defender un político que primero creo que lo están lo están poniendo todos políticos y no es un tema político que no se equivoquen es un tema de la sociedad que le pegaron a un tipo común un laburador que hoy me pegaron a mí y le pueden pegar mañana a otra persona ¿me explico? sí, sí que no lo hagan político que no hablen pavadas porque no es un tema político va mucho más allá de lo político una locura total todo sí, la verdad que sí Javier que contás con nosotros no hace falta ni que te llame por teléfono ya sé sí, está de más yo creo que lo voy a decir también al aire no sé si lo puedo decir o no pero lo voy a decir hoy vi algo en el diario de Leraldo soy amigo del dueño de Leraldo tengo muy buena relación muy buena onda como lo tengo con vos como lo tengo en realidad con todos por ahí algo pasó que no sé qué pasó con lo que pusieron que supuestamente habías dicho vos yo sé que eso vos no lo dijiste porque yo soy amigo tuyo es decir estamos en contacto todos los días nos pasamos material vos sabés que contás conmigo yo cuento con vos ya me llamo Álvaro también para aclarar claro, Álvaro es decir sé que Álvaro es terrible persona terrible onda conmigo cada vez que nos vemos nos divertimos más que hablar de la una nosotros nos divertimos de cualquier otra cosa porque yo vivo en el aire con otra cosa me conocen todos yo creo que hubo el malentendido y queda acá ya está no es más si no, no te hubiera atendido es fácil te hago fácil Javier te mando un beso grande dale un beso grande para vos y para para tu compañero también para la gente que labura con vos que laburó conmigo en su momento y andamos siempre ahí a la vuelta somos toda una gran familia un beso grande para todos igualmente para vos gracias por estar gracias por estar dale un beso grande chau 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 chau